¿Qué hago? Voy a vivir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Puffer? Aguantá, mi querido Fer ¡Viva! ¡Viva! Son dos, son dos En la doca ¡Viva! 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 Están disparando como así, ¿eh? ¡No! ¡Le tope a uno! Le falta el otro, está a mi izquierda Mira, ocho, ¿eh? Se vuelve, está levantando al tipo ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Salgan de gas! ¡Va a sacar el doble! Sí, si saca el doble, esto no sale Yo les aviso y se mueven ¡Murieron! Sí, murieron, murieron ¡Vení la piedra! ¡Vení la piedra acá! ¡Acá en esta piedra! ¡Acá! ¡Acá! ¡Conmigo! ¿Dónde vos estás? ¡Ah! ¡Descomer todo y decime! No, en la piedra está el coso ¡Dá la antena! ¡La antena derecha! ¡Llegamos a la antena y ganamos! ¡Dale, madre! ¡Dale, madre! ¡Dale, madre! ¡Ah! ¡Le llegamos! ¡Sarten! ¡Sarten! ¡For the win! ¡Dio del culo! ¡Hijo de puta! ¡De atrás nos dispara! ¿De dónde veníamos? Sí, ¿de dónde vienen? ¡Surf! ¡Surf fue, no! ¡Fúrame, fúrame, fúrame! ¡Fer, si ganamos te despilo en la izquierda! ¡Ahí va! ¡Move! ¡Se movió! ¡Déle, déle! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dos habilitadores de disparo! ¡No, no tengo! ¡La mira! ¡Es una garcha, parece! ¡Más adelante! ¡No! ¡La tope! ¡La tope! ¡Montan los homigos! ¡Dejalo! ¡Dejalo que saldastele! ¡Buscad los homigos! ¡Ahí va! ¡Lo van a levantar! ¡Izquierna de ese! ¡Mate! ¡No! ¡Le maté al amigo! ¡Muerto! 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 ¡No! ¡Lo mató Pedro! ¡Malve! ¡Git! ¡Pedro! ¡Creo que tenéis uno en el árbol del fondo del lugar! ¡No! ¡Ferr! 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 ¡7 segundos avanzamos! ¡No! ¡Ahí avanza! ¡Mabe! ¡Ferr! ¡A dónde vas Mabe! ¡No! ¡Ay que jura! ¡Y acá es! ¡Ahí tiene un árbol! ¡Dónde? ¡Mabe! ¡Ahí trago! ¡Ay! ¡Fernísima! ¡Ferr! ¡Mabe! ¡Ferr! ¡Mabe de acá! ¡EW! ¡W! 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 ¡EW! ¡Buenas! 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 ¡Se muere! ¡Se mueve con el gas! ¡Loco! ¡Se pegué! ¡Se pegué todo! ¡Lol! ¡Ahí está! ¡stormas! ¡Listo! 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 ¿Dejada no se van powerful? ¡Dónde más Mabe? ¡No los frio! Estación de Servicio Estación de Servicio Estación de Servicio Ahí está tirado ¡Estación! ¡Estación de Servicio! ¡Estación de Servicio! ¡ soundsお願いします! carajo vuela que marca que de gilet sensor jajajaja que broma